Buenos días, querida familia de Morena Visión. Esta es la oración del día de hoy para que haremos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado Dios, me despierto lleno de entusiasmo y alegría para darte gracias por la dicha de poder vivir una nueva semana con la paz y la certeza que sólo da tu compañía. Gracias, Señor, por tu amor, por tus cuidados y por cada cosa que tú me brindas en tu inmensa bondad. Gracias, Padre, por mi hogar, por mi familia, por los alimentos que llevas hasta nuestra mesa y por tu mano que nos provee y nos bendice. En esta nueva semana quiero entregarte mi vida y la vida de mis seres queridos. Por favor, enséñanos a elegir sólo tu camino para que así cada paso que demos nos acerque más a ti. Por favor, mira nuestro corazón y nuestras ilusiones, ilumina nuestras decisiones para que ellas sean sabias y puedan edificar nuestras vidas. Acompáñanos a cada instante y apóyanos en nuestro día a día en el trabajo, en el estudio, en los quehaceres domésticos y en todas nuestras obligaciones cotidianas. Mira también nuestras necesidades y concédenos la posibilidad de vencerlas en tu nombre y con el poder del trabajo y de la fe. Por favor, danos salud. Ayúdanos a superar las dificultades económicas. Permítenos solucionar nuestros conflictos con otras personas. Rodeanos siempre con tu amor y protégenos de la injusticia, de los abusos y de todo mal. En esta oración te pido también por quienes intentan ganar el sustento diario para su hogar, por los desempleados, por los niños abandonados, por las personas tristes y por todos aquellos que empiezan esta semana precisando de ti. Te pido que tu bendición y tu luz alegre y reconforten a los más necesitados. Amado Dios, te pido que en esta nueva semana me guíes con tu amor y me des fuerza, fe y esperanza. En tus manos pongo mi vida, la vida de mi familia y nuestras preocupaciones. Por favor, ayúdanos a vivir días de paz, gozo, bienestar y prosperidad. Es lunes. Haz esta hermosa oración para dar gracias a Dios por la dicha de un nuevo despertar. Poner esta nueva semana en sus manos y pedirle que guíe tu vida y la vida de tu familia por sendas de realización, alegría, bendición y abundancia. Confía. Dios te ama y Él hará que esta semana esté colmada de triunfo y dicha para ti y para las personas que amas. Amén. Muy buenos días, hermanos. Gracias por orar siempre conmigo en Morena Visión. No olviden compartir esta oración con sus familiares y seres queridos. Parcuremos juntos. Le pido al Señor que los bendiga para que pasen un día lleno de bendiciones.